Ayer por la mañana, yo me he dado el brillo No cuando veo mi bebé, la noche es mi bebé No quiero volver, a verte jamás No quiero saber, decir nada más No quiero volver, huirme por usted No, 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 no No, 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 no Mi vida, mi manera, es una adicción Difícil de la vida, una determinación No cuando veo, huirme por usted No quiero saber, a veces más No quiero saber, decir nada más No quiero volver, huirme por usted No, 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 no No, 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 no No paro, no paro porque vamos a hacer más cosas No siento, no, no, que os va a usar más A ver, meteros en mi cuerpo ahora Tengo tantas cosas, no, tengo nada Tengo tantas cosas que ofreceros que me vuelvo loco Vamos a tragar agota de los cash ¡Gracias! 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 ¡Vamos a decisión a toda España que estamos aquí en El Pairo! ¡Que se enteren! ¡Así que se viene! ¡Gracias! 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 ¡Fernando! ¡Eso es tu calendario! ¡Estos como los pites, se han enterrado! ¡Con esto me despido de vosotros! ¡Porque tengo cosas que hacer en la barra! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un cumpleaños unobligable! ¡Gracias! ¡Fernando! ¡Vamos, Efra! ¡Mumpeiro! ¡Vamos! ¡Consular! ¡Vamos, Efra! ¡Gracias! ¡Mumpeiro! ¡Gracias! Míralo. Subzarás. Bueno, vale. Canterás. Quietos. Graciela. Tú vas a girar la atención. I feel like that's a good chill. Y yo te lo geographic. Canterás. Canterás. Ciencias. Yo te lo lloro. Así que yo te lo mejor. Abre el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!